hola claneros bienvenidos a ataques de los top como todos los domingos espero que estéis bien porque hoy os traigo hoy os traigo uno de los mejores uno de los mejores de emiratos árabes lo tenemos aquí en el clan emirates se llama lucky bien vamos vamos a ver su base para que sepáis de quién hablo vale lucky a ver dónde está aquí está el nivel 167 5129 copas fijaros ya lo tiene todo gemeado totalmente menos la bruja al 3 vale los esbirros sí que los tiene al 7 vale su mejor temporada es la actual vale fijaros trofeos de leyendas 77 5016 copas en septiembre 5054 copas en noviembre vale fijaros el 10 del mundo aquí el 13 del mundo aquí y ahora mismo está en el puesto 64 vale tiene un montón de logros ya tiene 14 águilas de artillería tumbadas y vamos a pasar a ver su base vale fijaros si alguien tiene alguna pregunta estoy en su clan vale está clarísimo bien pues bueno aquí tenemos su base vale tiene todo maxeado fijaros por aquí esta muralla fijaros por aquí el águila fijaros el gran centinela al nivel 20 increíble gran centinela que tiene 1500 de vida y después fijaros 50 por ciento más de vida que le da a las tropas 5 por ciento de habilidad 50 por ciento de vida a las tropas exactamente no sé cómo va esto pero bueno ya lo ya lo explicaremos más adelante bueno claneros queréis ver un ataque queréis ver el mejor ataque de lucky un ataque en guerra impresionante estáis preparados estáis preparados pues pasamos a verlo y aquí lo tenemos fijaros un aldea anti tres estrellas vale le va a dar caña caña pero de la buena así que venga fijaros lleva ataque con dragones un sabueso el gran centinela al nivel 20 y fijaros cómo empieza el ataque vale bueno lleva dos hechizos de rayos un terremoto que supongo que lo meterá en esta efectivamente aquí cae decía yo que iba a caer en esta zona es la primera vez que veo el vídeo vale que empieza a salir unos cuantos bueno trampa ha salido también castillo el clan unas cuantas arquerías por ahí mete el gran centinela para proveer de más vida a esas tropas fijaros como casi todos los dragones están dentro del radio de efecto del gran centinela vale vamos a ver cuando le da la habilidad del centinela fijaros el sabueso ahí tanqueando un poco sigue avanzando esto esto tiene mérito hacerle dos estrellas este a este jugador con con solo dragones bien le da ya la habilidad fijaros como ha pillado unos seis no ha pillado a tres dragones al globo y al sabueso de lava vale mata la reina estáis dando caña fijaros dos dragones por arriba cuatro bueno dos dragones por arriba dos dragones en el medio y dos dragones arriba vale que diga abajo bien fijaros ahí dando caña ese último dragón que queda vamos a ver si es capaz de romper esa torre de magos efectivamente se carga la torre de magos que bueno que bueno el gran centinela todavía dando caña fijaros cómo está reventando 59% y vamos a ver cómo cómo avanza el ataque para que haga dos estrellas vale porque sé que este ataque es de dos estrellas y me interesa verlo me interesa verlo porque es un grandísimo jugador fijaros cómo está molestando un montón vale el sabueso no ha salido del castillo del clan supongo que tendría un sabueso y no ha salido vale de todas maneras ya no va a salir nada y vamos a ver cómo tumba ese ayuntamiento vale porque es de gran de gran interés porque ha tumbado el ayuntamiento y se ha quedado casi a un 90% vale clanero el mejor jugador de emiratos árabes increíble que bueno es que buenísimo bien a ver le quedan solamente los dos héroes vale el rey al 40 que ya lo está lanzando por arriba y la reina al 40 vamos a ver vamos a ver ese rey cómo se porta bien el gran centinela ha muerto aquí qué gracioso le podrían haber puesto un poco más de potencia visual no se ve muy bien la muralla por ejemplo y la torre de arquera se ve muy bien pero el gran centinela se ve ahí como piselado bueno aquí tenemos el rey el rey y su lucha contra los contra los ayuntamientos perdón contra los muros vale bien por ahí va 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 le damos al por 4 esperamos un poco esto esto que es la reina le da a este trozo de muralla y el rey a este no lo entiendo vale el rey va a lo suyo parece parece que quiere romper la mitad para abrir más trozos y la reina otro pero bueno parece que la reina quita más vida vamos a ver vamos a ver efectivamente la reina abre cacho el rey empieza a tanquear un veneno vale el veneno no sirve para nada así que lo ha lanzado ahí ya por gastarlo el rey tanqueando a la reina le queda la habilidad y en la reina tumba al ayuntamiento qué buen ataque por aquí de de lucky en guerra vale buenísimo de verdad buenísimo y para no quedaros con un mal sabor de boca claneros por si esto ha aparecido a poco vamos a ver otro ataque claro que sí vamos a ver otro ataque del mejor de los emiratos vale así que bueno a esto ya llega a su fin 84 81 por ciento qué buena qué buena de verdad así que venga espero que estéis preparados porque hoy no nos vamos sin ver dos ataques y aquí lo tenemos otra vez con dragones vale pero una base mucho más compartimentada y más dificultosa vale eso sí el rey lo tiene al 40 pero sin problema ya verás cómo le hace dos estrellas a este gran jugador bien vamos a dar al por dos porque empezará el ataque lanzando algún sabueso alguna cosilla o directamente con los dos hechizos de rayos efectivamente que los dos hechizos de rayos y ahora el terremoto guapísimo bien ya ha hecho bastante daño empieza castillo el clan unos cuantos globitos por detrás que vayan a hacer daño a esas defensas magos o sea perdón dragón y el mago que me he confundido vale el gran sentinela por ahí atacando vale está ahí curando a las tropas perdón curando no haciendo que las tropas tengan más vida vale fijaros como la reina hasta luego le ha dado ya la habilidad y perfecto bien bueno sigue avanzando hemos tumbado el ayuntamiento sigue sigue que creéis que se quedará en un 80 en un 90 hará el 100% ya os digo claneros que sé que está interesante porque llega a un porcentaje bastante alto vale fijaros el gran centinela ya está ya está muriendo vale una pena parece que no va uy casi crea que no iba a ser capaz de romper está esta torre pero si lo ha conseguido 74 75 le da la habilidad de reina 76 79 80 y nos quedamos en un 81% que grande lucky que potencia de ataque de verdad que guapísimo claneros así que bueno desde el clan emirates yo me despido han hecho una guerra fabulosa y como siempre ataques de los top todos los domingos no se paráis de mi canal porque ataques de los top los domingos son impresionantes vale muy pronto veremos uno de los mejores del mundo el primer jugador que llegó a leyenda espero que estéis preparados porque lo veremos el fin de semana que viene vale se trata bueno ya lo veréis ya lo veréis estoy creando aquí un poco de emoción vale y vosotros mismos lo podréis ver así que bueno me despido desde emirates recordar que si queréis que veamos un ataque del mejor de tu país decirme en los comentarios quién es el mejor de tu país decirme clanero yo soy de yo que sé de corea del norte o de eeuu de marruecos o de república dominicana el mejor de mi país es tal y está en el clan tal y yo iré a su clan y le pedir un ataque para compartirlo con todos vosotros y con toda la comunidad hispana así que bueno yo me despido nos vemos el siguiente espero que haya gustado y como siempre a por todas